La gente, Roberto Sandoval Castañeda, nos hará el honor de entregar el 12º Premio Nacional de Corsia al poeta José Román Luján, y asimismo nos dirija su mensaje inaugural de este festival. Muy buenas noches. A nombre de todos los nayaristas, damos este gran merecido premio del Festival Cultural Amado Nervo a Román Luján. Un poeta que ganó este premio, el Festival Cultural Amado Nervo 2013. A nombre de todos los nayaristas, saludo a tus padres que vinieron desde Querétaro, que está toda tu familia. Román viene desde Estados Unidos a este beso, estar aquí con todo este pueblo bonito, con todo este pueblo agradecido, con el Festival Amado Nervo, un gran aplauso al ganador del premio Amado Nervo 2013. Muchas felicidades, gracias a tu casa. Los nayaristas somos gente de respeto, los nayaristas somos gente de bien, que te da la bienvenida a tu casa. Felicidades. Muchísimas gracias, solamente quiero agradecer su presencia esta noche. Estoy muy, muy contento de haber tenido esta emisión del premio Amado Nervo. Y agradecerles nuevamente a mis padres y a mi esposa que se encuentran aquí en España. Que disfruten el resto de este festival. Gracias. Nuevamente buenas noches. Una acción clara del gobierno de la gente es traer cultura, es traer arte. Por primera vez en la historia, el Festival Amado Nervo tiene un lugar digno de los nayaristas. Amado Nervo vive en nuestros corazones y Amado Nervo está el día de hoy presente aquí con nosotros. Por eso, el Festival Amado Nervo el día de hoy va a todas las comunidades, a los 20 municipios. Hoy 28 de noviembre damos este día para todos los nayaristas la cultura de Amado Nervo. Felicito al ganador del premio nacional de poesía Amado Nervo José Ramón Luján. Gracias a todos ustedes que hacen posible que Nayarit siga creciendo. Hoy, para empezar este festival del día 28 de noviembre al 7 de 17, invitamos a todos ustedes a participar con esta arte y cultura, en este auditorio de la gente que con dignidad lo hicimos para todos ustedes. En una acción clara de gobierno de la gente para los grandes desarrollos sociales de la cultura de los nayaristas, siendo las 8 horas con 55 minutos del día 28 de noviembre del 2013, declaramos a nombre de pueblo y gobierno formalmente inaugurado un diálogo artístico y cultural de la participación de la gente de Nayarit. La décimo tercera edición del Festival Cultural Amado Nervo, que sea para el bien de todos, que lo disfruten en sus corazones, que disfruten de los eventos, seguro que sí, esta noche, de nuestro amigo Alecín. Buenas noches, que Dios los bendiga y que seguro que sí, vivan Nayarit.